¿Qué pensarías si te dijera que hay una, o probablemente varias, civilizaciones viviendo bajo nuestras ciudades? Ya hemos revisado numerosos relatos pertenecientes a mitologías antiguas que, sin ponerse de acuerdo, ya que pertenecían a diferentes partes del mundo y a distintos periodos históricos, relataban historias muy parecidas. Los indígenas opi de América con su gente hormiga, los hindúes con sus nagas, los primeros pueblos de Medio Oriente con sus anunaki y posteriormente con sus vigilantes, no tenía sentido lo que hallaron los campesinos aquella mañana en el interior de uno de esos fosos. En el fondo del agujero había dos niños, una niña y un varón. La piel de ambos niños era de una tonalidad verde. Pero no un verde enfermizo, como si padecieran de alguna enfermedad o una infección, sino que la piel de los dos niños era de un color verde oliva intenso. Según Agnes, ella y su hermano pertenecían a una tierra a la que ella llamaba Saint Martin o San Martín, una ciudad que, según ella, se encontraba bajo tierra, o, más específicamente, debajo de donde ella vivía ahora, debajo de Wulpit. Pero cuando ella habitó ahí con su familia, no sabía que estaban bajo tierra. No sabía que había un lugar encima de ellos, un mundo completamente diferente. En esta tierra de la que venía la niña, nunca brillaba el sol como acá arriba, sino que brillaba como si fuera muy distante, como si siempre fuera el atardecer. Este lugar de donde ella venía parecía una cueva gigantesca que nunca acababa. No era una ciudad normal, sino que literalmente era una cueva interminable en la que vivían personas como ella y como su hermano, con piel verde. Ambos estaban pastoreando al ganado de su padre, cuando una de las vacas se separó del ganado y se alejó a través de uno de los múltiples túneles de Saint Martin y ellos tuvieron que seguirla. De repente, los niños comenzaron a escuchar unas campanadas a lo lejos y vieron una intensa luz a través del túnel. De repente, ya estaban en el agujero en el que fueron encontrados aquella mañana. La respuesta más acertada del caso de los niños verdes de Woolpit pareciera encontrarse en los antiguos relatos griegos.